Sin el trabajo periodístico sería prácticamente imposible dimensionar el conflicto armado en Siria, pero la labor informativa en aquel país se ha convertido en otro campo de guerra. Siria, el país más peligroso para ejercer el periodismo. 211 periodistas han muerto desde que inició el conflicto sirio. El principal riesgo es la muerte, heridas o mutilaciones, consecuencia de los bombardeos. Además, grupos yihadistas están en una casa permanente de periodistas, y el régimen autoritario encarcela a quienes escriben en su contra. Muertes, secuestros y desapariciones de nacionales y extranjeros que nadie investiga. Sin embargo, los periodistas continúan informando con una sola meta, que el mundo sepa que su país sigue vivo y necesita ayuda. Siria es uno de los países más peligrosos, el más peligroso para ejercer el periodismo, y las cifras lo demuestran. Desde el inicio de la guerra civil, en 2011, más de 200 periodistas han sido asesinados. Siria es desde hace tres años el país más peligroso para ejercer el periodismo. Las amenazas al trabajo informativo vienen de todos los bandos en el conflicto. El gobierno de Bashar al-Assad, los insurgentes que buscan la caída de al-Assad, la guerrilla kurta, los grupos ligados a Al-Qaeda, y los yihadistas del Estado Islámico. En su informe del 2016, Reporteros sin Fronteras, detallaba que desde el 2011, el año en que inició la guerra civil en Siria, han sido asesinados 211 periodistas, ya sea de origen sirio o extranjeros. En el 2016, 19 periodistas y ciudadanos que se dedicaban a documentar el conflicto perdieron la vida. Además, 26 periodistas se encuentran encarcelados en Siria hasta marzo del 2017, y 21 reporteros y periodistas ciudadanos sirios se encuentran en la condición de desaparecidos o secuestrados por los bandos en conflicto. Reporteros sin Fronteras también señala que Siria ocupa el lugar número 177 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Los reporteros extranjeros que se encuentran cubriendo la guerra en Siria afirman que los periodistas se han convertido en un blanco fácil de grupos radicales, como el Estado Islámico. Relatan que estas facciones utilizan el secuestro para amedrentar toda presencia crítica. Pero también, para financiarse y una veintena de informadores, permanecen hoy en manos de estas milicias armadas. En el otro lado de la trinchera, alrededor de una treintena de profesionales de la información e internautas permanecen en las prisiones de Bashar al-Assad. Con información de Humberto Tapia Imagen